18 años será conmigo Para bailar y dar la discoteca Tomar el reto, tomar el té Yo sonrío, con qué rago y tengo La queja, no voy a salir Mañana volverás preciosa aún cuando los das todas para mí ya no es mi corazón que te dejes de ver por ahí que no supiste tal y no podría hablar de la realidad Bueno, ahora a ver si ese tren es lo suficientemente valiente porque tiene un túnel ¡Todo el mundo rato! ¡Arrechucha mi familia! ¡Arriba! ¡Échale mano!